en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio en java yo estoy utilizando el id de apache netbeams 15 pero esto puede funcionar en otras versiones de netbeams el ejercicio consiste en deshabilitar todos los días de una semana de un jd chooser es decir yo tengo aquí este formulario como pueden ver y tengo un jd chooser al yo seleccionarlo por ejemplo el domingo me aparece con todos los días deshabilitados si yo cambio de mes por ejemplo mayo de igual manera todos los días domingo me aparecen deshabilitados octubre agosto o si me voy al año anterior etcétera vamos a ver cómo hacer esto para este ejercicio yo ya tengo este proyecto que he creado sólo es un proyecto que me lanza un formulario vacío como podemos ver aquí en el ejemplo para que esto nos funcione ya tenemos que haber instalado jcalendar en nuestro entorno en nuestro proyecto yo ya tengo un vídeo hablando de esto te lo dejo aquí en las sugerencias una vez hecho esto vamos a tomar un jd chooser como lo estoy haciendo aquí solamente para el ejemplo de igual manera esto lo puedo colocar aquí la idea solamente es deshabilitar los días de la semana que nosotros le indiquemos ahora vamos a colocar aquí un nombre a nuestro jd chooser yo le voy a llamar jd chooser fecha jdc fecha ok ahora vamos a la parte del código y vamos aquí a la parte del constructor que este código se ejecuta al iniciar y iniciar mi aplicación ahora nuestro jd chooser nosotros lo que necesitamos para deshabilitar es asociarlo a tres eventos que es al abrir nuestro jd chooser al cambiar de mes al cambiar de año para que esto pueda haberse reflejado lo primero que vamos a hacer aquí es declarar tres variables la primera es jd chooser es decir cuando nosotros elijamos un día es decir al abrir nuestro jd chooser vamos a hacer que deshabilite los días voy a colocar aquí de ahí chooser y éste va a ser igual al nombre de mi jd chooser fecha punto get jcalendar punto get day chooser de igual manera esto lo puedo bajar para visualizarlo de mejor manera vamos a hacer lo mismo para la parte del mes y la parte del año jota mont chucer vamos a colocar mont chucer y éste va a ser igual a de igual manera vamos a colocar el jd c fecha jd fecha punto get jcalendar punto get mode chooser de igual manera esto lo bajamos para visualizarlo mejor el tercero y último es el jjir chooser vamos a colocar aquí jir chucer y de igual manera vamos a colocar esto de aquí punto get jir chucer ahora a estos tres vamos a asociarle un evento muy similar voy a empezar con el de el día de chucer punto add property change list tener aquí vamos a colocar que sea un evento e bt colocamos una expresión lambda abrimos y cerramos llaves y aquí dentro vamos a hacer algo peculiar sólo por la parte del día vamos a colocar aquí de ahí punto y cual evento punto get property name está y vamos a dejarlo así por el momento voy a copiar esto de aquí voy a tomar el nombre de la variable del mes se la voy a reemplazar aquí y voy a quitar el if lo mismo voy a hacer para la parte de el año aquí vamos a colocar jir chucer ya tenemos asociados los eventos ahora vamos a llamar una función esta la voy a declarar en la parte de acá de abajo esta va a ser privada private vamos a colocar un void a esta la vamos a llamar disable day of week deshabilitar días de la semana aquí colocamos llaves vamos a llamar aquí en nuestros tres eventos que acabamos de crear aquí esto lo estamos haciendo así debido a que cuando nosotros ejecutemos por ejemplo esta acción estos se van a deshabilitar si yo cambio el mes de igual manera estos van a actualizarse si cambio el año hago cualquier cambio en esta vista haga esta acción de ocultar los días de la semana ahora vamos a hacer esta lógica lo primero es que voy a tomar estas tres estas tres asignaciones ya que estas me van a ser de utilidad en esta parte una vez teniendo esto aquí vamos a bajar aquí un poco y vamos a crear un objeto de tipo calendar 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 va a ser igual a calendar punto get instance aquí como me lo sugirió vamos a hacer un for y en este for vamos a colocar y igual a 1 y menor o igual a en este caso day chooser que es esta variable que tenemos aquí day chooser calendar punto get day panel day panel es todos los días que nos aparecen al desplegar el calendario punto get component count esto lo voy a bajar aquí un poco para verlo completo así de esta manera dentro del for por cada iteración vamos a crear un componente que en este caso es un botón component component aquí voy a llamar m component y este va a ser igual a day chooser punto get day panel punto get component y aquí vamos a colocar y menos 1 esto lo voy a bajar para visualizarlo de mejor manera aquí voy a bajar un poco y ahora vamos a hacer una instancia de este botón en cuestión pero tenemos que hacer lo que sea de tipo jbutton para lo cual voy a preguntar si mi componente m component es una instancia instance of jbutton si es así entonces vamos a crear este objeto jbutton sería mi botón va a ser igual a m component pero este lo vamos a parciar de tipo jbutton listo bajamos un poco y ahora nosotros ya tenemos acceso a todos los botones que tienen el número del día ahora vamos a aprovechar esto para crear un calendario con estos días lo primero es voy a crear una variable entera la voy a llamar day y esta la voy a obtener de mi botón vamos a colocar aquí íntegra punto parse y vamos a pasar mbutton punto get text y punto y coma aquí al final ahora en la parte de abajo vamos a crear el mes sería mount este va a ser igual a subimos un poco esta variable que quedamos aquí en la parte inicial punto get mount que es la que aparece aquí resaltada y lo mismo vamos a hacer para la parte del año year y aquí sería nuestro year chooser punto get year que es esta variable de aquí ya tenemos día mes y año en este caso nosotros creamos este calendario aquí vamos a utilizarlo calendar punto set y aquí nosotros podemos indicarle año mes y día año mes y día que son las variables que acabamos de crear ahora bajamos un poco más vamos a crear el día de la semana actual que sería day of week week day of week y este va a ser igual al que me diga mi calendario calendar punto get y aquí le vamos a pasar calendar punto day of week day of week ya solamente nos falta preguntar si el día de la semana en este caso day of week week es el día que nosotros queremos deshabilitar aquí vamos a colocar calendar punto y el nombre de nuestro día por ejemplo si queremos deshabilitar todos los días sábado o lunes vamos a colocar este día yo voy a colocar los lunes por ejemplo monday si esto es verdad entonces mi botón que yo he colocado mbutton punto set enable y este lo vamos a colocar falso de lo contrario else vamos a habilitarlo copio esto mismo pero aquí vamos a pasarle true vamos a subir aquí un poco vamos a tomar este código de aquí lo voy a cortar y voy a colocar aquí un try catch en caso de que haya algún error de parseo no nos falle nuestra aplicación catch vamos a colocar aquí el código que pegamos y aquí vamos a colocar simplemente una excepción number format excepción de igual manera podemos hacer un sub tabulador e imprimir esta excepción e punto to string vamos a formatear listo ahora vamos a probar este código aquí voy a bajar esto un poco y vamos a abrir nuestro calendario como podemos ver todos los lunes se encuentran deshabilitados si yo cambio de año siguen los lunes estando deshabilitados y si cambio de mes de igual manera voy a seleccionar una fecha regreso a mi calendario y los lunes siguen estando deshabilitados y bien hasta aquí vamos a dejar este ejercicio la verdad es bastante interesante espero que te ayude para practicar o para algún proyecto de igual manera este código te lo dejo en la descripción déjame más sugerencias para más vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo